Acá estamos desde Caborca, su compa Luis R. Conríquez, junto a mi compa Gerardo Mercado, viejón. Claro que sí, compa Luis R. Vamos a hacerle... Vamos a hacerle una rolita perrona, viejo. La helenita, así nomás, te lo hice. ¡Estaba compa Boche! ¡Ay, nomás! ¡Mi padre se coma tanto! ¡Y arriba sonora, viejón! Desde el momento en que tus ojos me miraron Te penetraste en mi pecho como un espino Me he de negar que mis ojos por ti han llorado Por ser hermosa y por ser la mujer más linda ¿Qué culpa tengo de quererte sin medida? Si noche y día aquí en mi mente estás presente Si me quisieras hasta lo imposible haría De ser feliz hasta que te venga la muerte Quiero decirte que tengo muchos defectos Quizás por eso tú te llegues a quererme También te digo que el mundo no es perfecto Tengo esperanza que algún día llegue a salvarme ¡Alé, mamá, papá, Gerardo! ¡Riva, cabal, casamón! Música Mira Lenita yo te canto apasionado Música De tu belleza ya me siento enamorado Música Para que sepas lo que mi padre me siente Música Y soy esclavo de tu imagen solamente Música Quiero decirte que tengo muchos defectos Música Quizás por eso tu te niegas a quererme Música También te digo que el mundo no es perfecto Música 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 Música